De que hubo un ministro que al mismo tiempo que otorgó amparos para no distribuir los libros de texto, al mismo tiempo tenía guardada en la gaveta de su escritorio un asunto, un expediente para que no se cobraran impuestos a una empresa. Entonces, Aguilar creo que es el apellido del señor, tenía creo que un año guardado el expediente para que una empresa grande, 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 una denuncia de más de 20 mil millones de pesos, no pagar impuestos y al mismo tiempo amparos para que no se distribuyeran los libros, porque están ahora en contra de nosotros, porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados de ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los pseudoambientalistas, pseudodefensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por cierto, esa denuncia por falta de pago de impuestos la tuvo que sacar del escritorio y se resolvió que se fuese a otra instancia. Ya acaban de resolver ahí, es un tribunal, ya resolvieron de que sí debe de pagarse, se deben de pagar los impuestos, pero todavía falta otra instancia, porque apelaron. Entonces, en el caso que me preguntas es lo mismo, fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex lleve su juicio en su casa sólo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue. La fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados me consta, de ministros, que son distintos, pero son excepción, no es la regla. Eso es lo que puedo comentarte. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretaria de Gobernación. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Liz. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, señor presidente, es acerca del maíz. He estado viendo que…